Después de tanto tiempo sin tu amor Me pides que vuelva a quererte Después de tanto hacerme sufrir Me pides que olvide que un día tu cariño me quitaste Después de tanto tiempo sin tu amor Me pides que perdone, que vuelva a abrazarte Perdóname tú a mí, vengarme prometí No puedo ya quererte, mi venganza fue olvidarte Venganza de amor Es verte llorando por mí Es verme sonriendo sin ti Venganza de amor Es ver que regresas pidiendo cariño cuando ya no te quiero yo Después de tanto tiempo sin tu amor Me pides que perdone, que vuelva a abrazarte Perdóname tú a mí, vengarme prometí No puedo ya quererte, mi venganza fue olvidarte Venganza de amor Venganza de amor Venganza de amor Venganza de amor